Me caracterizo por ser una persona solidaria, me gusta hacer la autogestión y me he visto en este momento de tristeza de apoyar y de organizar una maratón artística solidaria a beneficio de Tatiana Pineda Franco y de su señora madre Miriam Franco de la cual con el apoyo del Comité Padre de Familia de Tercero Informática con la señorita Jacqueline, tutora de la misma los compañeros estudiantes, padres de familia la señora Carlota Suárez, presidenta de la Ciudadela Las Américas que es donde vive Tatiana y su familia por eso estamos aquí, las hemos invitado y gracias a ustedes, medios de comunicación, Pueblo Arenillas para hacerle la cordial invitación para este domingo 26 de mayo estamos organizando una maratón artística solidaria donde he tenido el apoyo 100% de mis amigos artistas que tengo en la provincia de Loja, en la provincia de Loro y aquí en la localidad de Arenillas para ello, gracias a Dios, con el auspicio, el apoyo incondicional de la municipalidad presidida por el ingeniero Edwin Renger Jaramillo nosotros estamos haciendo esta actividad gracias al apoyo del señor alcalde que me está apoyando, que me está auspiciando esta maratón artística solidaria gracias al pueblo de Arenillas, porque Arenillas es un pueblo solidario que en estos momentos de dolor, de tristeza yo sé que van a apoyarnos para este domingo 26 de mayo desde las 7 de la mañana en adelante para poder realizar esta actividad como es la maratón artística solidaria el día de hoy se confirmó que nuevamente entraba en cuidados están en cuidados intensivos para eso también habíamos invitado a algunos integrantes de la familia de ella pero por la situación que está pasando, no han podido llegar a tiempo porque se convocó esta reunión para la una de la tarde estamos con unos minutos de retraso, pero estamos saliendo mismo yo sé que todo va a salir bien hoy han ingresado nuevamente a hacer unas limpiezas no sé si aquí la señorita tutora también me puede dar a conocer porque también estamos empapados de este asunto de la salud del estado de salud, tanto de Tatiana como de su señora madre en el caso de Tatiana, bueno como se dice, ella le someten a las limpiezas debido a que tiene postemita todavía en su parte del aparato de los intestinos entonces ella mientras que siga teniendo la postemita seguirá haciéndose las cirugías que le llaman a hacer la limpieza por las infecciones que tiene ahí a ella lo que sabemos nosotros es que la duermen y al otro así pasa dormida y luego la despiertan en ese sentido está para que no sienta tanto dolor que tiene gracias a concejal Jinson también que está aquí para que nos dé también una mano para que los señores policía municipal nos apoyen también con ese día para que esté bien resguardado la mesa donde se va a llevar efecto donde van a estar las ánforas con los dineros para todo eso se va a necesitar el apoyo de la policía municipal que nos apoyen también para ese día porque la verdad que se va a necesitar el apoyo para poder amenizar esta maratón artística porque es donde se va a presentar a muchos artistas entonces necesita el apoyo también puede unirse a Arena Fina Orquesta La Clave Animadores de Televisión le estamos pidiendo el apoyo que se una porque Arenías es un pueblo solidario donde aquí nos damos la mano el uno al otro así también tenemos aquí la Presidenta de la Ciudad de las Américas como lo dije ella es Presidenta de la Ciudad de las Donde Vive la Familia Pineda Fran